Hola chicos, yo soy Maite Yo soy Lucía Y ella es Sala y Luna Bienvenidos a nuestro canal Ocho en Casa, espero que te guste Y te quedes con nosotros Y las señoras Ya está la vela ante el puesto Faltan sillas que la pondremos Hola pingüina Yo comí uñas rotas Ya veremos lo que dura esto Ya no te digo que no toque la uña No se ha pegado Bueno, así se puede pasar Luna a él todo el día Y me voy a ir a la cocina con Juan A preparar la cena Estamos batiendo el huevo Para la empanada Y aquí tengo el pan rallado Y ahí la saltena el fuego Y las pechugas aquí Vale Voy a abrir las pechugas Con las tijeras Hemos ocho Con lo total tengo que hacer 16 pechugas Vamos allá Primerita No quiero ni tocar con esta mano Voy a intentar hacerlo todo Con la izquierda Verás Que guay me va a salir Salta en esta morfa Se va el aceite Para donde no debe Vamos con dos pechugas Dos pechuguitas Y aquí con mi dedo chungo Encima de la mano derecha Es que vaya tela Y ahora me tengo que hacer zuda Dos pechuguitas Al fuego A fuego lento Porque si no Se quedan Muy fritas por fuera Y crudas por dentro Pero no nos interesa El pan rallado A huecos La terra aquí por favor no En la tierra Ah vale Vaya hombre Te he dicho que dejéis de pegaros Si no Me como a vuestros papás noeles Yo lo digo en serio Me los guardo hasta reyes Y no los veis Vosotras veréis Ya llevo cuatro Me cago una más En el medio Esta Cinco Aquí apretadita Vale Mira como se pone los dedos Bueno ahora seguimos La tortilla preparada Las patatas fritas Y ya para los huevos Lucía sigue con eso Y por aquí yo voy poniendo cositas No se come nada todavía eh No te tienes que esperar Que se está haciendo las pechugas Chispa Dame eso Esto es que esto lo muerde Todo lo muerde Mira Basura Uy Que no puede ser Y la empapadora de la perra Echa un higo aquí Sí que seguimos con las pechugas Vamos me quedan las cuantas por hacer En cuanto termine yo Te pones Juan con la tortilla Esto que lo has dejado ahora a Lucía Pero no se saca hasta después de la cena Y así vamos Mi silla para acá Me pone un pelo Yo quiero que te llame el monicano Maite Que me ya ¿Quién deja de meter la mano dentro del vaso? Madre mía señor Y para decir algo No lo he hecho Pero me gusta que se llame así Y la luz de navidad Del arbolito y de fuera al balcón ¡Qué mona! Tortilla estresado Estresado No en estrés ¿Qué vos metías? Tapas ¿Preparado a comer? No te saco Andrea Ya tenemos la mesa preparada Vamos a preparar Ahí está la tortilla tapada ¿Puedo ir por ahí? No ¿Te esperas que sirva? ¿Te esperas que sirva? Que me faltan los cuchillos ¿Vas a usar un cuchillo? Ya que estamos comiendo Da igual Porque huele a la comida Normal Todas quieren comida Mira el gato Chicas no mováis la mesa Que se acaba volgando todo Bueno voy a comer que se me fría ¿Está rico el pollito? Sí ¿De mamá? Sí Creo que no Creo que no ¿Con quema? Sí ¿Tú qué dices? ¿Cómo está el pollito? ¿Quieres más? Sí Es que a mí no me gusta Te gusta el pollito Yo no quema No, yo no quema Lucía ¿Cómo vas? ¿Está bueno? Yo caca cola Caca cola Caca cola Yo quiero oliva Come Come Ten cuidado no vuelques los vasos Con el brazo Esa es la de papi No se ha comen tortillas papá ¿Qué? Sabes hincha a pechugas No se entra No lo he hecho Muy mal Yo quiero pechuga Pero si aún no te Aún te queda ahí Mamá es que Es de panina Duele más malo Disfruten De la cena De los langostinos De las tortillas De los beberechos Y de las croquetas Digo ¿Qué croquetas? ¿Qué coño? Sí Bueno más que no he hecho croquetas Si no reventamos del tostilla Que reviento Sobra para cuatro años Buah Nos morimos Nos morimos Cuatro pechugas Que me he comido Tres ¿Cómo se llama eso Del vinagre? ¿Cómo se llama Lo del vinagre papá? Mira que cara tu padre Pescado Sí Pescado Sí Eso Es eso El vinagre Los beberechos Los mejillones Las gambas Comida de cobaña Reventada comer Está buena la cena Sí ¿Tos contentos? Sí Sí Aún faltan los turrones Así que En cuanto termines de comer Salen los turrones Y los mazapanes Yo me he pasado Le he puesto todos los turrones Como media paleta Y como había dos turrones De hecho La gente Le he puesto Uno entero Y mitad Y mitad Y mitad Porque los otros dos Y juntas Y entonces Eso Pues a eso Haber usado uno entero Y haber dejado otro En vez de abrir los dos Manzareta Ay que no pienso A mí Manzareta Bueno Sí Está rico Luna Pórtate bien Que mamá Noel No viene Bueno Bonito Imagínate Que empieza a salir Mamá Noel Y con los regalos Y los tíos no salen Aquí están ¿Ha puesto mi gorro Encima de la cama? Bueno Bonito Con bombones De barato nada Claro Todo La cena Carísima Ya Imagino Ya Yo también Lo pasa que Os estoy grabando De acuerdo Porque si no Me ponéis el vino En medio O no Y esto Aquí Eso es tuyo Señorito ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Chocolatitos Y manuelas ¿Mis manuelas? Y mazapanes Y mazapanes Y mazapanes ¿Están aquí debajo? Me pasa a ver ¿Qué galletas? Un poco Un poco te has pasado Pero bueno Os lo iréis comiendo Hay galletas con cara Sí ¿Qué se escondía? ¿Para qué va a lanzar eso? Eh, pero el mío Ábrelo también No te quedes solo aquí Ese ¿Y este qué? Ese es el sin alcohol El mío, ¿no? Esta es la vuestra Llévate esta para allá también Para abrirla ¿Pero una y luego la otra? Pero si no vais a beber vosotros Sin sin alcohol Vais a beberla normal La sin alcohol es para mua La sin alcohol es para más Esta Claro, yo no puedo beber alcohol ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis ahí todas metidas? Mira Luego metéis ahí también Para el papá no, ¿eh? Que miedo Ramón Cuidado con los lámparos Con las lámparas Y las lámparas Apunta para la esquina Apunta la esquina aquella Al techo Apunta a la esquina Que peligros de dos Vaya dos Vaya dos Qué miedo me estáis dando Si tú no me mires Que estoy cabrera Que me has cortado la uña Me he roto la uña No, tú por provocar Que lo has visto esto ¿Qué hacéis con días? Esperando que Ramón abra eso Que estáis pelándose media hora Con el papel Ramón, que no te caiga al suelo Porque luego las perras se lo comen Este es el de mamá Lleva lo mismo que el otro Si son iguales Si no, dáselo a Juan Que termine de explotarlo Que a él le encanta explotarlo Con los chismes de esos Hola mamá Si el amor explota Sí, tú muévelo Para que explote mejor Venga, que tengo la música Y para para grabaros Chicos Pies Cuidado Me ha caído a mí Mira Me ha caído a mí Dice aquella cabrona A mí no me apuntes Que me rompe las gafas Y me las paga Que son trescientos y pico Pa vos Mira, Ramón la aguanta Con la mano Al final vamos a dejar Las paredes bonitas Pues este señor Siempre está apuntando Pa' todos los lados Mira, ¿qué es lo que se ríe? ¿Qué es lo que se ríe? Tú Dame, cariño La mía Pa' que veáis Que soy buena Si quieres un poquito Claro Toma ¿Qué es manzana? Es manzana Es hija sin alcohol Manzana le gusta a Lucía ¿Quieres un poquito, Joana? ¿Queréis un poquito Es hija sin alcohol? No, no, no No me gustan las cosas Es hija sin alcohol ¿Te gusta? No A ver El sabor es un poco Vale Pero como no me gusta Bueno, más me gusta Está llena Ya está llena Oh, qué barriga La Virgen A ver, iré para allá Que luego viene Oye, que no viene mamá Noel ¿Cómo no te aportes bien? A venir el coco La consola La consola ¿Qué consola? Si la consola ya la tiene Está cargando La he puesto a cargar No Siéntate ahí Que viene mamá Noel ahora Sí, sí Es que Hoy mamá Noel Hay que pedir Mamá Noel Regalos Claro Que viene mamá Noel Siéntate ahí No me digo Si no te sientas Si no viene No, no hay nada En Marcosi Siéntate Que viene mamá Noel Mamá Noel Viene en unos minutos Corre, siéntate Que viene mamá Noel En unos minutos Siéntate O no viene mamá Noel Mamá Noel Viene en unos minutos Feliz noche buena Feliz Feliz Nada Ya veis follón que tenemos La música por ahí Por el ordenador Que se me ha apagado Te has jodido el pie Por ahí descalza Ve lo que te pasa Que no está descalza Cuidado con la silla Que sin alcohol Y aún así te sienta mal Que descalza En calcetines Igual que tú Sin calcetines Mamá Demorio Un nivel Dame Que no le pido una tía Que no viene mamá Noel Se porta mal Mamá Noel Se está poniendo nerviosa Ya Mamá Noel Con la silla en medio Nadie me la quite Esta creo que es de Sara No me la ha venido Pero creo que es de Sara Creo No lo habréis todavía Este uno es de papá Y otro de Ramón Pero no sé cuál es cuál El papá es maquillado ¿Verdad? No lo sé No lo sé Pero cuando lo abrá Lo sabré No sé mío Este es de amiga y de Joana Creo que se está muriendo Ya sabes cuál es cuál Este creo que es de Lucía Sí, este es el mío Esto creo que es de Lorabel ¿Quién? Y estos No me acuerdo De quién es quién Ramón y papá Pero no sé cuál es No sé cuál Creo que este es el tuyo Creo Creo que este es el tuyo A verlo A verlo Es grabando Cuidado por más Que os faltan más Ramón no Yo soy grabando Tito 40 regalos 40 ¿Ves tú con la bandera Que hay aquí dentro? Tú, papá Así es Colonia de la... Colonia Ah, mira Colonia madera No, no hay que abrirlo ahora Es madera El gigante de Lucía Sí, es madera Es madera Lucía ha sacado el osos Sí ¿Dónde está? Ahí abajo Ah, Joana, ese es para ti Este es de Lucía Miradlo, papá Hola, qué grande Es que se ha traído papá Noel Espera, espera, está esperando Mira, mira, esto es tuyo A ver Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es una almohada gigante o qué? ¿Te lo abro? Ah, lo abro Este es el mío Este es el mío Toma, esto es tuyo Y esto Uno es tuyo Y uno es de Luna Espera, espera, sí Este es tuyo Y este es de Andrea Que se lo voy a dar a ella Para que lo abra ella Sí, pero puedes darle yo a Andrea Esto que no quiere que la veamos Sí, pero Mamá ¿Abre, no? ¿Abre, o qué? Abre, abre Y así sabremos cuál es cuál Este es de Lucía Y este Y esto es para ti Y para que compartas con tus hermanas Es uno compartido Este es compartido, sí Es que si no lo ibas a tener tú Y ellas dos Entonces es para que lo compartas Y les pintes las uñas a tus hermanas Ábrelo Rómpelas Mamá ¿Qué es eso? A ver Es gigante No, son dos Abre dos Y mañana tengo más No, ¿cómo que más? Mira lo que tienes ahí Si ni siquiera los ha abierto Sácalos ¿Y qué te parece que hay ahí? ¿Pero crees que hay pocos? ¿Lo has visto cuántos hay ahí? ¿Y este qué? ¡Guau! Pero sacale las cajas enteras Quítale los papeles enteros Y aún me dice que tiene pocos, ¿sabes? ¿Pero yo creo que tiene pocos? ¡Eh, pero yo de mí! ¡Madre mía! No, yo no diría que no tiene ¿Van a coger los perros y los filipones? ¿Qué es eso, Sara? Yo rompé el bolso ¿De qué? De médico Vamos a ver, ¿qué es esto? ¡De médico! ¿Qué? ¡Oh! ¿Tú no querías un gigante? ¡No! ¡Papá! ¡Quiero montarlo! ¡Quiero montarlo! ¡Quiero montarlo! ¡Quiero montarlo, mami! 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 ¡Venga, enséñame la caja! ¡Dale la vuelta! ¿Qué es? ¡El cole de los piripón! ¿Y esto qué es? ¡Quita el papel! ¡Mamá! ¿Cuántos más hay ahí? ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá, quiero montarlo! ¡Quiero montarlo! ¡Es tu cabeza! ¡Papá, te veo montando un montón de cosas! ¡Es tu cabeza, eh! ¿Has abierto el otro regalo? ¡No, has! ¡Ábrelo! ¡Mamá! ¿Con qué abre? Dejo mi bebote aquí ¿Te gusta el bebote? ¿Seguro? ¿No quieres un bebote de esos? ¡Un bebote! ¡Lo elegí yo! ¡Me lo doy, mamá! ¡Dame, metelo ahí abajo! ¡Dame, metelos ahí todos! ¡Yo lo super! ¡Quiero esto, mami! ¡Voy! ¡A ver qué te... ¡Uy! ¿Qué es? ¡Ven a ver! ¡Un cutu! ¡A ver! ¡Eso es con pa' qué, eh! ¡A ver! ¡Pijama! ¡Esto es! ¡A ver! ¿Qué es? ¡Eso con tengo la tijera! ¡Ha hecho de algo, no sé qué! ¡Una perra! ¿Qué es? ¡Un pijama! ¡Un pijama gigante de esos calientes! ¡Un pijama gigante de cremallera hasta abajo! ¡Un osito! ¡Ahora ya no me puedes decir que no puedes dormir! ¿Qué? ¡Papá, tienes que ayudar a montarle eso! ¡Me lo puedo traer a la luz, papá, doní! ¡Lucía, cariño! ¡Primero tira todos los papeles, guapi! ¡Que has montado una! ¡Oye, no es solita! ¡Tú y yo! ¿Ves? La monta mía ha tenido también papá no, ¿eh? ¡Qué, qué, qué! ¡Voy a ayudar aquí a las monas! ¡No me lo puedo poner esto! ¡Claro! Andrea tiene el suyo también igual. Te puedes llevar a tu bebote, ¿eh? ¡Tienes tirado una! ¡Te has tocado, qué suave! ¡Sí! ¡Me tiras todo cabeza! ¡No pesa mucho! ¡Me hagan más gigante! ¡Para que es buenísimo! ¡Voy, Luna, voy! ¡Sara, voy! Pero si no tiráis todos los papeles estos, al final se os perderá todo. Lucía, hija, quita los papeles primero. ¡Ya! Hay algunos que no son miembros de esta... ¡Me los estás tirando, eh! ¡No! Ahí detrás tú ya hay un montón más. ¡Vale! Bueno, toma, toma, toma de la idea de mi vida. ¡Hola! A mí me gusta esto, tía, cara. Ahora te lo hablo. ¡Tú te haces! ¿Voy a jugar conmigo un día conmigo? ¡Mami, cómo es esto? ¿Voy a jugar conmigo un día? No sé. Solo un día. ¿Solo un día? No sé. ¿Solo? ¡Qué tacaño! ¡Qué petarda! ¡Qué tacaño, eh! ¡Yo de él! ¿Por qué si me has ayudado a hablar de su cara? ¡Claro! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Que se te mancha! ¡Y se monta! ¡Se monta, tío! ¡Claro que se monta! ¡Claro esto! ¡A ver si está la muñeca! ¡Dame la muñeca! ¡Esto es lo que está! ¡Esto es lo de abajo! ¡Espérate! ¡Espérate que saque las cosas! ¡No se ha pesado! ¡Está lo de abajo! ¡Mami! ¡Esto hay que cortarlo! ¡Esto no pasa nada! ¡Esto se lo dejo! ¡A ver! ¡Mira si tengo un cabrito! ¡A ver! ¡Claro! ¡Esto es lo de abajo! ¡No lo veo! ¡Esto es lo de abajo! ¡De piripons! ¡No! ¡No son piripons! ¡No! ¡Qué chulo, no! ¡A ti no! ¡Qué chulo, mamá! ¡La cosita! ¡Ups! ¡La cosita! ¡La cosita pequeña! ¡Madre mía! ¡Ay, que no me va a coger la perra! ¡A ver! ¡No me va a coger la perra! ¿Cómo pilles el perro o se muere? ¡A mí no! ¡Bueno, tú también! ¡A la! ¡Me voy a botar el perro! ¡A ver si puedo sacar la otra parte que está en alchay! ¡No está escalón! ¡Ay, se cayó alguien! Un piripon bebés Dos piripons bebés Y una piripon, mamá Que la profesora, mírala ¡Una, me veo! Ya no hay más ¡Ay, ya no ha caído todo! ¡Ya no! ¡Ayuda! ¡Mamá, ¿qué es esto? ¡Mamá, ¿qué es esto? ¡Mamá, que si no, no puedo montar las cosas! ¡Mamá, que si no, no se corta! ¡Es que no ha compilado! ¡No ha compilado! Mamá, yo aquí vivo que yo también voy a compilado Porque ponía que me he volújo Ya Tengo pilas, tranquila ¡Mamá, que si no, no me encanta todo! ¡Sí! Dile al tía Ramón que te ayude a montarlo ¡Que no puedo en todo! ¡Mamá, tío, ve! ¡Metro aquí! ¡Llévalo en la casa! ¡Llévalo en la casa a todas las cosas! ¡No llame las cosas! ¡Todo apagado todo! ¡Corre! ¡Mamá, ya voy! ¡Madre mía! ¡Ya voy, tío! ¡Ya voy, tío! ¡Mamá, ya voy, tío! ¡Mamá, ya voy, tío! ¡Mamá, ya voy, tío! ¡Allí! ¡Mirad! ¡Mamá, ya voy! ¡Mamá, ya voy! ¡Mamá, ya voy, tío! Y Juan, que sigue el día con la... Con la cajota esta Y ya habéis terminado, menos mal, tío las 12 y cuartos dos horas habéis tardado venga a la camita